de Economía y Finanzas, Habitajes, por Diego Landi. Muy bien, 21 a 32, casi de la noche y es el momento de Diego Landi. Ahí está. Bueno, qué buena presentación. Así, directo, así te lo tiré. Bueno, salió la inflación del mes de mayo, 7,8%, 114 interanual, 118 en alimentos. Sí. Podemos ver lo positivo, si es que hay algo positivo. 118 en alimentos, sí, interanual, interanual. Lo positivo es que no volvió a crecer, que no es poco, y lo negativo, que sigue alta y que no hay una desaceleración importante. Ah, no, si vos bajás medio punto, ¿no es desaceleración? No, sigue estando alta, sigue pulverizando el salario real de los trabajadores formales e informales y todo el mundo dice que con este tipo de inflación mucho no se puede seguir. Esta es una tendencia que se puede consolidar, esa es la gran pregunta. Pocos lo saben, muchos lo desean, entre ellos el Ministro de Economía. Falta pocos días para el cierre de listas, ya tenemos los frentes, usted bien sabe, todavía quedan algunas incógnitas por develar. Y eso puede cambiar el escenario y las expectativas económicas. Hoy hubo un encuentro de banqueros nacionales, de capital privado, con periodistas. Vio que hace poco, la semana pasada, fue el día del periodista. Sí, señor. Y se dijeron varias cosas ahí. En principio, Javier Bolsico, que es el titular de Adeba, estuvo en contra de la dolarización que propone el candidato Javier Milei de la libertad avanza. Dijo que los argentinos podemos y debemos tener una moneda estable y que dolarizar sería resignarse a que como país y sociedad no podemos hacer las cosas bien. Ahí hubo importantes banqueros, recordemos, de Banco Macro, Banco Alicia, Banco Ciudad también estuvo. Pero también hubo otros chismes en off para un poco hablar. Eso me gustan, eso me gustan. Hay miradas distintas, no hay una mirada uniforme respecto de diferentes temas, algunos económicos y algunos políticos como a usted le gusta. Sí. Uno de los banqueros cree que de alguna forma fue un alivio el descenso de la inflación, lo adjudican a la gestión de masa, a la hiperactiva gestión de masa. Le tiran una soga a masa. No pueden afirmar que sea una tendencia, es una pregunta que particularmente le hice, si lo vieron, lo ven como que esto va a empezar a desacelerarse concretamente y a llenar el camino de acá a octubre. No lo tenía muy claro si lo querían. Decía que no se va a llegar a una hiper, que no va a haber un gran salto de evaluatorio, que se va a ir manejando. Ya es bueno. Y hasta se animaron a decir que estos números fortalecieron al ministro de Economía y que, algo que me sorprendió, que por más que se anotaron los frentes y que seguramente va a haber nombres de listas, creen que dentro del oficialismo no iba a haber un apaso finalmente, que finalmente se pueda llegar a un candidato... Por ahora hay. Por ahora hay. Daniel Scioli está firme junto al pueblo, no sé si junto al pueblo, pero firme en el sentido de, quiero competir. Exactamente. Y, de hecho, ya le dieron el 30% para las minorías en el debate que se hizo anoche. Con lo cual, lo que le digo es que estaban bastante pensando en que la gestión de masa iba a aumentar. Un paréntesis, si yo hablé con un empresario, no voy a decir quién, pero un empresario fuerte, que yo lo conozco de la política, y me dijo, masa, 40 puntos, masa, tic, 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 así. Único o por... Único. Masa va a ser el candidato del oficialismo. Vamos a ver. Es un poco lo que le estaba diciendo. Sí, exacto, exacto. Algunos arriesgaban de que por más que se haya hecho toda esta tensión de último momento, finalmente se logre unificar. Exacto. Otro banquero cree que puede haber saltos o intranquilidades después del 14 de agosto y va a haber que estar atento a cómo repercuten en el mercado. No lo ven con buenos ojos a mi ley. De hecho, bueno, lo que leí recién de parte del titular de Adeba, queda claramente expuesta que no están a favor de la dolarización. Claro. Y acá, según con quién hables, te dicen distintas cosas respecto del Fondo Monetario. Unos dicen que no le va a soltar la mano a la Argentina, pero que tampoco le va a dar todos los desembolsos que pide por adelantado. Recordemos... O sea, un intermedio. Recordemos... Lo que pide uno y lo que está dispuesto a dar el otro. Sí, sí, sí. Si bien unos dicen que la negociación con el FMI no está bien encaminada, tengamos en cuenta que hay 2.700 millones de dólares para hacer un pago en pocos días, pero también eso podría ser un pasamanos, ¿no? Vos me tenés que pagar esto, yo te doy esto para que vos me pagues. Claro, exacto. Pero no te voy a dar todo lo que vos me pedís por adelantado. Sabemos que las arcas del Banco Central están escuálidas. Pedía 10.000 millones. 10.000 millones de dólares adelantados, que es lo que corresponde acá a fin de año. Así es. El FMI, recordemos, todavía no se definió. Está esperando también un montón de definición respecto de lo que tiene que ver con el cierre de listas. Hay todo un elemento político claro antes de hacer firmar, no solamente en el staff, sino en el board, la decisión. ¿Esperarán a ver si es masa candidato también? Bueno, por eso... Puede ser, ¿no? Yo voy tirando datitos, hay que ver después cómo se van armando. Claro. En ese cóctel, también desde la EVA, pidieron obviamente seguridad jurídica y no vieron con buenos ojos el cambio en un proyecto que salió en el Congreso, el dictamen, sobre el tema de los deudores uva. Sí, hipotecarios. Exactamente. No estaban contentos con eso. Y pedían obviamente, decían que solamente el 8% estaba encarizado en Argentina y que debería hacerse todo lo posible en un contexto de una macroeconomía estabilizada para que se extienda esa... ¿Qué está pasando con los uva? ¿Están subiendo, digamos? No, no. Lo que habían puesto es que el proyecto de la mayoría, que está consensuada por el Frente de Todos y la UCR, crea un nuevo régimen de protección de deudores de préstamos que garantiza que la cuota a pagar por el deudor hipotecario tomará en cuenta el índice mensual que dé más bajo entre el coeficiente de variación salarial, CBS, basado en el RIPTE y el IPC que mide la inflación. Y que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados. ¿Eso qué dicen? Los banqueros qué dicen. Bueno, están cambiando la regla de juego. Claro, claro. Esto no genera una seguridad jurídica y bueno, por eso no estaban muy contentos con estos dictámenes que salieron en el Congreso. Bien. Así que bueno, el dólar hoy bajó a 4,87. Bien. Había pegado un piquito a 4,96. Sí. Pero bajó. ¿Por qué está bajando? Bueno, algunos le adjudican que hay una necesidad de pesos porque estamos llegando al guinaldo, hay que empezar a pagar. Hay que pagar en pesos. Sí, las empresas que estaban dolarizadas tienen que pagar en pesos. Claro. Alguno que tenía un canutito y que no está llegando a fin de mes. Lo usa. Tiene que quemarlo también. Claro. Y después que hay algo con el tema del puré famoso que cuando había llegado a 500 convenía vender para después comprar y entrar en ese loop. Eso son un poco el panorama. Hay que ver cómo seguramente la semana que viene vamos a estar más cerca del cierre de listas y tener un panorama más entendible de cómo puede llegar a repercutir en la economía. Ahora, claramente, puede que esto impacte directamente. Bien. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué nos depara el destino. Bueno.